Buen día, mi nombre es María José Miranda, soy la directora de Catrina's Makeup and Design, fundado en el 2018. La inspiración del proyecto viene directamente de la celebración de Día de los Muertos en México, más específico las Catrinas y los Catrines. Cada maquillaje se demora aproximadamente dos horas en elaborar toda la caracterización y traemos todo el vestuario directamente desde México. El vestirme como Catrina me hace representar a mi país, mis raíces, el poder estar conectada con la cultura hermosa que tenemos, que es México. Creo que en algún punto todos nos sentimos identificados, puesto que es algo relacionado con la muerte. Y pienso que no es como que temerle tanto, sino más que nada celebrar. Realmente es un recordatorio. Finalmente sabemos que nuestras personas que ya se fueron todavía pueden existir. A lo mejor las almas andan todavía y las recibimos en un día especial. Es importante aquí en Canadá mantener nuestras raíces, que venimos desde países latinoamericanos acá y compartir con la sociedad canadiense. La celebración de Día de los Muertos es una celebración de vida, no es mórbido, sino más bien es muy colorido. Y es algo que nosotros recibimos con mucha alegría cada 2 de noviembre, todos los años. Y es algo que nosotros recibimos con mucha alegría cada 1 de noviembre, todos los años.